Hoy quiero revelarte algo que va a cambiar por completo la forma en la que ves el trading. ¿Te imaginas diseñar un bot de trading sin saber programar? Suena un poco loco, ¿verdad? Pues en este vídeo voy a enseñarte la fórmula que he utilizado para lograr, gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT, hacerlo. Durante los próximos minutos descubrirás por qué es tan complicado crear un bot de trading por tu cuenta, cuáles son los errores más frecuentes que suelen arruinar tus resultados y sobre todo la estrategia que he desarrollado para superarlos. Quédate conmigo porque esto va a ponerse muy interesante. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. ¿Sabías que la mayoría de personas que se inician en el trading termina abandonando porque no ven resultados rápidos o porque se sienten abrumados por la parte técnica? A mí también me pasó. Es normal que te preguntes si es posible automatizar tus operaciones, especialmente cuando oyes hablar de bots de trading en todas partes. El problema es que muchos de estos bots prometen maravillas, pero al final la mayoría fallan por múltiples razones. Falta de estrategia clara, sobre optimización de parámetros o simplemente no tener un plan de gestión de riesgo. El verdadero desafío, sin embargo, es que crear un bot de trading desde cero implica bastantes conocimientos de programación, de mercados financieros y de gestión de capitales. Sé que eso suena un poco intimidatorio si no estás acostumbrado a programar o si no has profundizado demasiado en las estrategias de trading. Además, nada la comparto aquí. Es una recomendación de inversión. Siempre debes tomar tus propias decisiones de manera responsable y tener en cuenta que no gestiono capital de terceros ni lo haré. Mi objetivo es puramente educativo. Entonces, surge la gran pregunta. ¿Cómo puedes diseñar un bot de trading sin ser un experto en programación ni pasar horas y horas picando código? Aquí es donde entra en acción la inteligencia artificial de ChatGPT. Pero antes de contarte cómo funciona, mi fórmula déjame explicarte brevemente por qué ChatGPT puede ser el aliado perfecto para esta tarea. La IA de ChatGPT puede entender instrucciones escritas en lenguaje natural y a partir de ellas generar un código base e instrucciones técnicas. Eso te ahorra un montón de tiempo y frustración y hace la IA el papel de un programador informático. El asunto está en que hay una curva de aprendizaje para explicarte claramente lo que quieres. Sin una estructura y un plan claro, corres el riesgo de obtener un bot que no cumpla con tus expectativas o que simplemente no funcione cuando cambian las condiciones de mercado. Aquí viene la buena noticia. Diseñar un bot de trading con ChatGPT es mucho más factible si sigues un proceso paso a paso. Y eso es justo lo que voy a mostrarte ahora. Primero entenderemos el por qué de cada parámetro de la estrategia y luego iremos a la parte práctica para que veas en pantalla cómo se configura todo esto. Y por supuesto, no quiero que creas que solo se trata de un haz clic aquí y listo. Es fundamental que tengas ciertos fundamentos de análisis técnico y gestión de riesgo. Pero tranquilo, nada de eso significa que debas tener un doctorado en finanzas. Así que vamos ya al ordenador a la parte que quieres. Bien, ahora quiero mostrarte en mi ordenador el proceso básico para diseñar un bot de trading con la ayuda de ChatGPT. Y lo primero que voy a hacer es lanzarle un primer prom a ChatGPT. Tenéis varias opciones. Hay una versión que es adaptada para programación y lógica, que tiene razonamiento, forma parte del pack O1, que también hay el O3 Mini y el O3 Mini High, que este de aquí está muy interesante pues para tema programación. Otra opción es utilizar el GPT, creado especialmente para ello, que es precisamente el de código trading, que es una adaptación de ChatGPT para la creación de bots, donde podemos programar un bot de trading en QL4. Esos son accesos directos. Corregir errores de compilación. Pedirle si no funciona bien el bot porque mi bot solo pierde. Mejorar la gestión de riesgo. Entonces, yo lo primero que le quiero decir es, quiero que me digas cuáles son los tres mejores indicadores de tendencia, los tres mejores para tomar entradas, y los tres mejores de volatilidad para definir la distancia de TP y Stop Loss. Lanzo este PROM para definir cómo será la tendencia, la estrategia, perdón. O sea, será una estrategia que nosotros ahora estamos definiendo. Si no tenemos muy claro cómo, pues aquí vemos. Tendencia, casi siempre acabamos con medias móviles. Podemos usar otro indicador, como puede ser el MACD, que también lleva media móvil incorporada. Me ayuda a identificar cambios en la tendencia. La DX mide la fuerza de la tendencia. Después tenemos de entrada el RSI, el estocástico, las bandas de Bollinger, de volatilidad ATR. Entonces, nos vamos a decantar por algunos de ellos, como puede ser la relación entre dos medias y ayuda a identificar cambios de tendencia. Pues mira, vamos a usar una tendencia que nunca hemos hecho, que es medias móviles, estocástico para la entrada y para la volatilidad nos vamos a la ATR, que eso es más habitual. Entonces, abro un nuevo chat y le digo, programar un bot de trading en MQL4. Cuando ya sé exactamente qué quiero, en lugar de escribirlo aquí, ya voy a por eso. Quiero trabajar la estrategia de forma libre. Para definir la tendencia usaremos el MACD para el gatillo de entrada el estocástico y finalmente para el stop loss, el stop loss ITP, la distancia se medirá con el ATR. Programa el bot. No le digo para MetaTrader 4 en MQL4, porque estoy usando el GPT que he creado yo, donde todos esos detalles y muchos más están trabajados con profundidad. Además, tiene memoria, de tal manera que la conversación, si voy pidiéndole cosas, ya sabe de qué bot estamos hablando. También ha aprendido a través de la memoria de que yo tengo chat GPT de pago y mi propia memoria. Entonces, no está libre, si buscáis código trading MQL4 no lo encontraréis. Está solamente a través de link para los alumnos. Los alumnos de la academia que están en los cursos Trading con Chat GPT a NIA tienen el uso de este GPT, que no es abierto a todo el mundo. Y me están ayudando a mejorar cuando encuentran algo que falla, o yo también, si es una cosa que vamos puliendo. Muy bien, va redactando el código y enseguida podremos ir a ver cómo funciona cuando termine. Mira, ya terminó, 64 líneas. Sí, es un bot de un tamaño interesante. Copiamos y nos vamos a MetaTrader. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cierro todo porque así partimos con el MetaTrader limpio. Para poner el bot tenemos que ir, cuando abrimos MetaTrader, a herramientas, editor, metacotes, lenguaje. Y cuando se abre le digo nuevo, asesor experto. Y aquí le decimos, pues, MACD estocástico ATR. Que igual alguna vez hemos hecho, he usado alguno de estos indicadores. Pero el estocástico seguro que alguna vez hemos hecho, MACD, no sé, y juntándolos seguramente no. Pego aquí, miro que no quede ninguna línea y compilo. Me da dos warnings. Entonces, copio estos warnings, vuelvo aquí y le digo, corrige estos warnings, reescribe, corrigiendo estos errores de compilación. Y pegado, acabo de pegar después del texto que le he puesto, he pegado. Y ahora veremos cómo empieza a escribir de nuevo el código, cambiando lo que da error. Entonces, este GPT lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, yo ahora le puedo decir a la raíz del GPT, que eso solo accedo yo, que muy a menudo sale este error. Entonces, al compilar y que él ya sepa que antes de lanzar el primer código ya no caiga en ese error. O sea, son cosas que voy mejorando. Como ahora ya me ha pasado más de una vez que me da el mismo tipo de error, se lo incorporaré al código para que funcione mejor. No hace falta hacer eso. Copiamos aquí arriba. Ya lo ha reescrito todo. En principio, sí. He corregido las advertencias de compilación. Ahora, borramos esto de aquí y pegamos el nuevo código. Compilamos y ya no hay errores ni warnings. Por lo tanto, cierro el metaeditor. Me voy a MetaTrader. Importante abrir el navegador. Actualizar la lista de asesores expertos. Si os están cerrados, abrís. Y le hemos dicho MACD, MACD estocástico ATR, que es este de aquí. Si arrastro sobre una cuenta de un gráfico, estoy en una demo. Entonces, aquí me sale que puedo editar la EMA de lo que es el MACD, estas tres. Los periodos de estocástico, ATR, el multiplicador para esto. Muy bien, ahora lo que hacemos es ir ya al probador de estrategias, que así lo haremos mucho más rápido, que sí. Lento. Tenéis que ver que esté asesor experto en esta primera pestaña. En esta segunda elegís el bot que hayáis creado. En mi caso, MACD estocástico ATR. El mercado, la temporalidad, ya me va bien. Cada tick, que es la calidad máxima de data. Aquí tengo puesto el año 24. Todo el año 24, correcto. Y ahora podríamos poner el modo visual. Si queremos ver cómo va operando. Entonces, le digo iniciar. Y aquí arriba podremos ir viendo las operaciones. Para ello, pongo la plantilla esta. Lo único que tiene medias móviles. No es lo que me interesa. Ahora se ha quedado el motor colgado. Lo que nos interesa es usar los indicadores que tenemos, ¿no? Que por un lado es el MACD. Pongo este MACD. Después tenemos el estocástico. El ATR, como es para volatilidad. Tiene tanto sentido. Ok, tenemos el MACD, el estocástico. Y con esto veríamos si sigue bien la lógica de la estrategia, ¿no? Y voy a ponerme en un sitio. Este, como aquí arriba. Ahora aumento la velocidad. Ahora aumento la velocidad. Pongo play y pongo el gráfico. Así aquí también vamos viendo las operaciones. Aquí primero perdió. Ahora lleva dos operaciones ganadas. Y si queremos, podemos pausar y buscar la lógica. Aquí ha tomado una entrada porque el estocástico está en la zona de arriba de 80. Y además el MACD también marca, pues que sale de la media móvil que lleva el propio MACD. Y de la zona, pues esta de aquí, que si queréis, la pongo más gruesa para que os pueda ver más el típico MACD. Y también la línea así. Y vemos cómo sale de la zona interior para afuera. Desde ahí tomó una entrada y salió aquí. Y a las distancias las hace Podrater. Aquí pongo el gráfico y así voy viendo que la cuenta de 10.000 lleva 10.012. Ha tenido una pérdida, tres ganancias, ahora otra pérdida. Y si queremos analizar lentamente, podemos pausar o reducir la velocidad del propio bot. Así podemos ir viendo cómo se desarrolla. Ahora puedo hacer pausa, que ha dado operaciones. Y vemos cómo vuelve a ser un caso parecido. Entra aquí arriba. Debe hacer el estocástico por cruce también. No creo que esté haciendo las zonas. No se tendría que leer bien o pedirle a chat que me explique los detalles de la estrategia. Entonces ahora lo que voy a hacer es eliminar los indicadores. Y pondré play. Para que veas a media pantalla cómo va operando. Y en la mitad de abajo, con el gráfico, veas cómo se va desarrollando. Y esto ya lo pasaré a cámara rápida para que lo puedas ver. Muy bien, voy a pausar aquí. Llevamos ya más de 50 operaciones. La gráfica se ve muy interesante. Faltaría ya entender la estrategia e ir siguiendo los pasos, como hacer la optimización y todo lo demás. Hace bastantes operaciones porque hemos empezado el año 24 y solo estamos el 15 de febrero. Y lleva, aquí siempre marca el doble en resultado porque hace operación de entrada y de salida. Y vemos que vamos por 50 operaciones. Y está muy bien. O sea, hemos empezado en este caso con 10.000 y ahora estamos en la zona de 10.088. Estamos en un 1%. Haber hecho un 1% también deberíamos mirar cuando termine el informe, ver el drawdown por si podemos aumentar el riesgo o no, según la tolerancia al riesgo, etc. Así que de momento se ve interesante lo que hemos creado. Puede ser un bot en el que sigamos trabajando más adelante en otros vídeos. Y bien, como ves, crear un bot de trading sin saber programar es totalmente posible. Pero no se trata solo de generar código, se trata de entender la lógica detrás de esa estrategia, ajustar parámetros a tu estilo de trading y, por supuesto, practicar la gestión de riesgo de forma responsable. Aquí es donde quiero invitarte a dar el siguiente paso. Si todo esto te ha resultado útil y te gusta convertirlo en algo más sólido, imagina contar con un plan completo paso a paso que te enseñe a aprovechar la IA de ChatGPT sin enredos para que puedas diseñar tu propia estrategia y convertir tus propias estrategias en bots de trading funcionales. Pues mira, si realmente quieres llevar tu trading a ese nivel, he creado algo especial para ti. El curso Trading con ChatGPT a NIA es precisamente la guía que te acabo de explicar. Este curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimiento previo en trading, inteligencia artificial ni programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el enlace para hacer el curso en la descripción de este vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.